En el verano de 2016, una comedia de animación sobre animales con el don del habla triunfó en la taquilla. Aquí está la secuela, La vida secreta de tus mascotas 2. La vida secreta de tus mascotas 2 En lugar de juguetes y un argumento sencillo que se presta como excusa para la acción y la risa. El machote es idéntico. Los perritos Max y Duke llevan una existencia feliz junto a su dueña en un apartamento de Nueva York hasta la llegada de un intruso, un bebé que se convierte en el nuevo centro de atención. Un viaje a una granja permite introducir nuevos personajes, algunos de ellos bien simpáticos, empezando por un perro ovejero que en inglés tiene la voz de Harrison Ford. Pronto se van alternando aventuras paralelas, Max en la granja, el conejo Snowball protegiendo a un cachorro de tigre escapado del circo y una arriesgada misión para recuperar un objeto valioso que se perdió en una casa infestada por docenas de gatos agresivos. Nada muy profundo ni muy ingenioso, pero la farsa es jocosa e irresistiblemente divertida. Goza de un ritmo ágil y un sentido del humor agradable casi del todo exento de vulgaridades. Los caracteres caninos mantienen una posición privilegiada, pero todos los animalitos están bien esbozados, incluso aquellos que hacen apariciones breves pero chistosas como el pavo lunático. La técnica de animación es impecable. Como pasatiempo familiar sin mayores pretensiones, la cinta cumple y es incluso un poco más graciosa que la anterior, aunque recibe de mi parte la misma calificación. 7 para La vida secreta de tus mascotas 2. La vida secreta de tus mascotas 2.